Y han judicializado ya a cuatro jóvenes que presuntamente intentaron quemar vivos a 14 policías en un CAI de el barrio La Aurora, al sur de la ciudad de Bogotá. La información, todos los detalles los tiene hasta ahora María Camila de Drogo. Juan Carlos, buenos días. Kevin Hernández y Edwin Murcia tendrán que responder por los delitos de terrorismo agravado, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, tenencia o fabricación de sustancias peligrosas y daño en bien ajeno, mientras que Jamie Castañeda y Edwin Quirós enfrentarán juicio por violencia contra servidor público y en el caso de Quirós también por daño a bien ajeno y tráfico de estupefacientes. Pues como explicó el fiscal del caso, Daniel Gómez, acudieron al CAI el pasado 4 de mayo y obligaron a los uniformados a entrar a la estación para luego atacarlos con bombas Molotov, que generaron un incendio colocando en riesgo la vida de los 14 policías que se encontraban ahí y que fueron incapacitados hasta por 12 días, incluso por el temor que sintieron al escuchar a los atacantes gritar que los llenaran de gasolina y los quemaran. El riesgo de vida corrido obligó a los policiales a que buscaran la forma de salir del sitio como fue y al lograrlo, con las manos en alto y sin existir ninguna clase de arma de fuego, fueron golpeados con piedras, palas, palos, puños y palas. Es claro que los señores Murcia Rodríguez y Hernández Socha buscaban un resultado final, cuál era el intentar contra la integridad de los policiales por el solo hecho de ser policías. El fiscal además relató que Edwin Quiroz al parecer también aprovechó que dos patrulleros conducían una motocicleta y que habían caído al piso para golpearlos y llevarse esta moto de los uniformados e incinerarla. Por estos hechos, el fiscal del caso puntualizó que no fueron hechos aislados, sino planeados usando la cortina de las protestas. Es decir, porque hay que recordar que los hechos ocurrieron dentro del marco de una protesta ciudadana, figura de participación democrática que no tiene discusión en cuanto a su existir y a su ejercicio como derecho fundamental. Pero que ella no incluye hechos de violencia desbordados, desaporados, de odio institucional, con apoyo de hechos ilícitos como el incendio, la violencia, el terrorismo, el lanzamiento de objetos o sustancias peligrosas, el daño del bien ajeno, en fin. Estas cuatro personas no aceptaron cargos y se declararon inocentes. Sin embargo, en este caso la Fiscalía General puntualizó que no podrán acceder a la rebaja de pena, pues no solo influye la gravedad de los delitos, sino que al afectar las propiedades del Estado deberían garantizar que pagarán mínimo el 50% del CAI de la Aurora. Estos civiles, algunos miembros de las juntas de acción comunal, reitero, intervinieron para que no fueran a quemar vivos a los policías y para que se preparara, perdón, de ese acto de agresión. El terror causado también, estos miembros de la comunidad suplicaban que por favor cesara. Y pese a ello, los indiciados, los imputados fueron indiferentes, arreciaron la agresión, definieron su objetivo, llevar a los policías, violentarlos. No se detuvieron. Ante estos hechos, la Fiscalía pidió que Kevin Hernández y Edwin Murcia se han enviado a la cárcel, que Edwin Quiroz se ha cobijado con medida domiciliaria y que Jamie Castañeda se presente ante la Fiscalía siempre que sea requerida. Solicitud que el juez contestará el próximo martes. Señal de la mañana, conectados con Colombia. ¡Gracias!